Yo muy contenta, yo de verdad estoy muy agradecida porque aparte esos premios cuando se comparten y las trabajas en equipo es padrísimo y sobre todo con las mujeres yo he aprendido. Galilea Montijo no sabe de verdad el honor, el placer de poder conocerla aunque sea a través de este espacio tan pequeño. ¿Cómo está? Ay qué linda, muy bien, muchas gracias y pues nada feliz de avisarle al público que el 22 de febrero vamos a estar transmitiendo premios Lo Nuestro, muy contenta, ya muy emocionada también de poder compartir con Angelita Vale que la quiero mucho, con Clarisa que también la quiero muchísimo. Que estemos tres mujeres divirtiéndonos juntas al frente, me encanta la idea, muy muy contenta. Yo creo que una de las cosas que el público más agradece, no solamente el hecho de que sean ustedes tres, sino de lo que representan cada una. Galilea Montijo se ha hecho a sí misma en esta industria y ha hecho que el rol de mujer conductora de televisión se convierta en la halla y ha convertido a ella en la más importante de todas las conductoras de televisión en habla hispana. Es linda. Y eso es, eso es muy grande, es muy grande y todo es a base de trabajo y de esfuerzo y ahora premio Lo Nuestro y así usted ha conducido pues muchos programas y muchas entregas de premios. ¿Cómo se siente? Qué linda, gracias de verdad por todas tus palabras. Muy, muy, muy agradecida de que Univision, que así los veo yo, mi segunda casa, porque siempre piensan en mí, siempre me tienen presente y yo feliz de parte de esta gran familia como lo es Televisa Univision. Ahora, que sea la tercera vez que piensen en mí, yo muy contenta, yo de verdad estuve muy agradecida porque aparte esos premios que son pues los premios que tienen pues ahora sí que muchísimos años, han visto y desfilar a tantos y tantos artistas de la música, de nuestra música, que hoy en día sabemos la importancia que tiene la música latina a nivel mundial, la importancia que ha tomado y yo formar parte de alguna manera de este entretenimiento para todo el público, pues no me queda más que estar agradecida, emocionada, nerviosa, pero es ese nervio que se disfruta hasta que ya comienza como el primer bloque, ya después de que salimos del primer bloque ya disfrutar, a divertirnos y aparte de que me siento arropada siempre por un gran equipo como lo es el de toda la producción de Premios Lo Nuestro, que es un gran equipo, toda la gente que está detrás, toda la gente que comienza a trabajar desde semanas antes, todo el equipo que está también al lado de nosotros, que no nos suelta ni un segundo para que todo salga perfecto, de verdad que para mí es un honor y siempre yo agradezco mucho, cuando me invitan, aunque sea nada más estar en presencia nada más o entregar un premio, a mí me emociona mucho desde la parte de escoger el vestido, de peinado, de correr porque te dan cierto tiempo, es magia la que sucede detrás del escenario. Otra de las cosas que yo creo que se agradece muchísimo es que a pesar de su trayectoria, a pesar de su éxito, a pesar de ser a mi parecer la conductora de televisión más importante, como le decía a Diablo Hispana, usted no es egoísta, usted no es egoísta, usted comparte el escenario con otros conductores, aun cuando usted misma podría llevar sola un programa o una entrega de premios, pero se permite el ser humilde y compartir el micrófono y eso dice mucho porque en ocasiones de las mujeres siempre dicen que es difícil trabajar con nosotras y creo que Galilea Montijo con su carrera ha demostrado que no es cierto, que ella puede ser tan grande como es y que también se permite darle cobijo a otros nuevos conductores. Ay, no, mira, a mí me tocó también ser nueva en esto, ¿no? Ay, me tocó y yo creo que con los años también vas aprendiendo que las cosas cuando se comparten y las trabajas en equipo es padrísimo y sobre todo con las mujeres. Yo he aprendido que con los años, y claro, también definitivamente te lo va dando la madurez, ¿no? Pero sí, sí creo y sí estoy segura que hoy en día las mujeres somos más poderosas cuando nos unimos, somos más poderosas cuando nos ayudamos y a mí me encanta, sobre todo en los programas en los que he estado, que llegan nuevos talentos y que la manera de que ellas también vayan creciendo, hombres y mujeres, pero hablo más de las mujeres porque antes no se daba mucho esta parte de apoyarnos unas a las otras, ¿no? Y sí estoy convencida que entre tú más ayudas a las mujeres y más las apoyes y más aconsejes, por ejemplo, a los nuevos talentos, pues mejor te va. Y siempre he pensado que el ser compartida hasta en la comida, yo siempre he sido una persona muy compartida hasta con la comida, me encanta compartir la comida, me encanta compartir las fiestas, me encanta compartir los amigos, me gusta ser compartida y eso lo traigo yo desde toda la vida. Y me he dado cuenta que al momento de ser compartida en el trabajo y sobre todo con mujeres, es una gran fortuna y de alguna u otra manera una bendición porque la vida te lo regresa y te lo regresa con cosas bonitas. Yo sé que ya no tenemos mucho tiempo porque pues tiene que hablar con más gente de la prensa, pero yo le quiero agradecer, de verdad, le quiero agradecer no solo por esta conversación tan bonita, el espacio que usted trabajó para poder darme este espacio, se lo agradezco de verdad. No, al contrario. Pero también le agradezco el hecho de que su trabajo y su carrera hable por sí misma, porque se puede decir muchas cosas de muchas personalidades en el mundo, el espectáculo, se puede decir muchas cosas de Galilea Montijo, pero creo que independientemente de lo que la gente quiera decir, hay algo que no se puede negar y es que el trabajo está ahí y por eso su nombre pesa tanto en la televisión y es referente para muchas otras mujeres que en algún momento pueden ver en usted el hecho de que sí se puede, que sí podemos, donde estemos, salir adelante y llegar algún día a ser como Galilea Montijo. Ay, qué linda, de verdad, agradezco mucho tus palabras y pues nada, también con los años vas aprendiendo que eso, que el qué dirán forma parte probablemente del espectáculo, no sé si para bien, para mal, porque siempre duele, por supuesto, uno siempre quiere caerle bien a todo el mundo, que todo el mundo hable bien de ti, pero te das cuenta que te volverías loca tratando de caerle bien a todo el mundo y que forma parte probablemente de esto, pero como dices tú, si hay, si se le puede llamar al éxito de esta manera que es éxito, para mí es ir a dormir a la cama tranquila, sabiendo que no le hago daño a nadie, que no trabajo para dañar a nadie, que lo único que he hecho desde hace 30 años que estoy en esto es hacer lo que quiero e ir aprendiendo y hacer lo que me gusta y por eso me siento muy bendecida, porque hago lo que realmente me gusta, que es formar parte del medio del espectáculo, la conducción, la actuación, amo, me encanta entretener al público, llevarle sonrisas y por ese lado me siento muy bendecida porque mi trabajo es tratar de sacarle una sonrisa al público y con eso me quedo, con saber que parte de mi éxito es saber que me voy a dormir a la cama tranquila, sin deberle nada a nadie y por ese lado pues me siento muy bendecida. Ya lo que digan, pues ya sé que forma parte de esto y no te voy a mentir, a veces duele, si duele porque ya tengo un niño que es mi extensión, tengo tres, porque siempre cuento a tres y que a ellos sí les duele y que no lo entienden, pero pues nada, un día entenderán que forma parte del trabajo. Muchas gracias, muchas gracias por ser tan lista y que Dios me la bendiga siempre. Igualmente, qué linda, gracias.